La tormenta tropical Newton continúa intensificando su fuerza en el Océano Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el sistema se localiza a unos 200 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima y que se desplaza a 24 kilómetros por hora. El ciclón propiciará tormentas torrenciales en las próximas horas en gran parte de la costa oeste del país, por lo que las autoridades de protección civil exhortan a la población tomar extrema precaución y mantenerse atentos a los avisos que emitan las autoridades estatales y municipales. Hasta ahora se mantienen activas las zonas de prevención por efectos del huracán en las costas de Baja California y zonas de prevención por tormenta tropical en los estados de Jalisco y Colima. Notimex.